¡Hola mis amores lindos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestra cuarta unidad. Muy bien, vamos a recordar un poquito sobre lo que estábamos trabajando la semana pasada. ¿Quién se recuerda? Eran unos transportes que podían estar en el agua. ¿Cómo se llamarán esos transportes? Sí, los transportes acuáticos. Vamos a repasar un poco sobre los transportes que trabajamos y vamos a continuar trabajando en nuestra página del libro. ¿Tienes tu libro listo? Muy bien, acompáñame. Vamos a utilizar la página 60 y vamos a trabajar este lindo submarino. Las instrucciones es que colorees según el código que indica cada número. Utiliza pintura dactilar. Para esto puedes utilizar tus potes de pintura. Necesitamos que tengas azul, celeste, anaranjado y amarillo. Por ejemplo, los números 1 indican de color azul. Utilizando nuestro pincel, vamos a buscar dónde están los números 1. ¿Los pueden ver? ¿Me ayudan? Sí, excelente, en la ventana. Vamos a pintar de color azul los números 1 que encuentres. Es importante que tengas un vasito con agua a la par para que limpiemos nuestro pincel y así utilizar el siguiente color. Y así es como vamos a trabajar nuestra página del submarino. Muy bien. Ahora, mis amores, pero eso no es todo. Vamos a conocer y vamos a aprender también. Miren qué tengo aquí. Muy bien. Sobre los transportes aéreos. Vamos a ver cuáles hay, si conoces alguno, si te has subido en alguno de estos transportes y tú me vas a ayudar en clase. Pero vamos a tener listo nuestro libro también. Y quiero que lo tengas listo en tu página 62. Página 62. Instrucciones. Vamos a nosotros a pintar los transportes que trasladan muchas personas. Y marco con una X los transportes que no utilizan y no es necesario que vayan muchas personas. Por ejemplo, ¿crees que el avión necesita pocas personas o muchas personas? Muy bien, muchas personas. Lo unimos y lo coloreamos. Excelente. Terminamos y vamos a trabajar también. ¡Guau! ¿Qué creen que sea esto? Es un cohete. Vamos a decorarlo. Lo vamos a recortar. Y lo vamos a pegar para formar un lindo cohete. Para esto necesito que tengas un globo. Debes tener un globo. Cuando terminemos, vamos a pegar nuestro cohete sobre esta parte del globo. Lo vamos a inflar y lo vamos a soltar para que nuestro cohete vuele. Muy bien, corazones. Sé que harán un lindo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!